Oficina del director. Debemos subir. ¡Andando! ¡Te atrapamos! Se atrevieron a estropear el hechizo más poderoso de Magus Kaolinette. Prepárense porque no volverán a interferir en nuestros planes. ¡Un demonio! ¡Yo te detendré! ¡Dicción Profesional de Júpiter! ¡Espada! ¡Encadenada de Venus! ¡Ilusión Acuática de Mercurio! ¡Mars! ¡Sergente de Fuego! ¡Hazlo! ¡Acaba con esa cosa! ¡Sailor Moon! ¡Hazlo Moon! ¡Hazlo Moon! ¡Hazlo Moon! ¡S elle будет! ¡Mars! ¡S ¡S i ¡S s s s signa!